¡Ey, ey, ey! Ese pasito, ese pasito, por arriba, por abajo, baila, 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 baila Y una vueltecita, y otra vueltecita, y una vueltecita, y otra vueltecita ¡Ey, ey, ey! Ese pasito, ese pasito, por arriba, por abajo, baila, 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 baila Y una vueltecita, y otra vueltecita, y una vueltecita, y otra vueltecita ¡Ey, ey, ey! Ese pasito, ese pasito, por arriba, por abajo, baila, 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 baila Y una vueltecita, y otra vueltecita ¡Ey, ey, ey! Ese pasito, ese pasito, por arriba, por abajo, baila, 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 baila Y una vueltecita, y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito, por arriba, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita, y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito, por arriba, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Ay, ay, ay Ese pasito, ese pasito Por arriba, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Ay, ay, ay Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita ¡Ey, ey, ey! Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arriba, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arriba, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Por arribita, por abajito Baila, 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 baila